En ese arsenal, muchos jugadores que llegaban de equipos grandes, venían y te decían Y la verdad es que acá, estamos al día, no tenemos presión, la gente prácticamente no te molesta Casi, si mirar a lo que cuentan los jugadores que vuelven de México, están así allá, no pasa nada Muy tranquilo, la gente va al teatro allá, mis padres han ido a visitarme Pero nada, nunca se calientan Y el estadio repleto, uno pone uno del América, uno del Puebla, uno del Puebla, uno del Puebla Hace un gol, se carga, este empata, se carga Toman, bajan la escalera en el tacho de basura, suben la escalera, se sientan Toman otra, bajan la escalera Es inaceptable lo que me estás contando Y mi papá mirá y decía, esto pasa allá y te tiran adentro del estadio Hay que estar al lado de aquello de otra camiseta Hay que bajar la escalera, tomado Claro, no, no, iba al teatro, alinea Y no, ellos iban, tiraban el cosito acá, se sentaban acá Esto aburría un poco en serio Y no, no, obviamente a lo que se vive acá, nada que ver, ¿no? Allá lo único que era un insulto era cuando sacaba el arquero Ah, que ellos pidieron que no se haga más Y que no se haga más ¿Me lo suspendieron en México? No, no, bueno No, no, bueno En la conferencia ahora no se puede Claro, y allá se armó entre todos los arqueros Y yo le dije, de jaque, aunque sea Tenían puto, aunque sea Porque no hay... Tenían los insultos Claro, acá, acá, acá se te suben arriba Y capaz que... Todos los arqueros allá se juntaron para pedir que no vean más Se cagaron un campeonato Allá en Rosario le ganamos 2 a 1 Y no, güero, te voy a romper el culo No, no, no ¿Valentín ese? No, no ¿Valentín ese? Y no, y... Y... No sé qué estábamos Añú, le estábamos hablando de... De que dar un campeonato Que sos una de las hinchadas que más te pusiste por ahí Sí, sí, sí Bueno, pero a lo que decíamos que se aburre ¿Viste? Y nosotros decíamos, los arqueros, bueno, estaba Marchesin, estaba Nahuel Y decíamos, de jaque, aunque sea Acá, acá, acá tenés, si estás de visitante Capaz que tienen atados a tus hijos La gente visitante Claro, porque acá se vive de otra manera Sí, es el folclore nuestro La cosita linda Capaz que están los nenes ahí atados con las banderas del otro club Y allá les dijimos, de jaque, no digan aunque sea esto Pero así se vive diferente Pero vos, por ejemplo, en México Te tocó sufrir la jugada de... Sí, con Chivas Con Chivas Y termina el partido Y no te putea nadie, nadie te dice nada No, no, salíamos Y te pedían autógrafo Y no, y obviamente vos salí a aclarar la situación, ¿no? Porque realmente no es que me hice el loco gati Y quise pasar Fue una desgracia que no veo el jugador de atrás Lo expliqué siete mil veces ya Y bueno, y nada Y salí como soy yo, como personalidad A explicar y es como que dijeron Bueno, está bien No sabíamos que quería explicar esto No, ya está, no querés vos No, ya está Y la gente apoyando, la verdad, una barbaridad, ¿viste? Y capaz que acá es... Chao, chao Llega el colegio de tu nene Y está pintado el sagrado corazón ¿Qué hiciste? No, acá es un show Pero no, sí, es muy diferente Bien Bueno Bueno